¡Estoy siendo atacado! ¡Enemigo localizado! ¡Me han derribado! ¡Necesitas curarte! Gracias por ver el video. 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 ¡Sulpe enemigo! ¡Enemigo localizando el enemigo! Solicita un bombardeo aéreo. ¡Sulpe enemigo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La zona segura se ha reducido! ¡Aplicando kit de curas! ¡Ve a la ubicación señalada! 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 ¡Necesitas curarte! ¡Aplicando kit de curas! ¡Solicita un bombardeo aéreo! ¿Qué es esto? Aparece a los mil venturas. ¡El enemigo localizado! ¡Estoy siendo atacado! Aparece a todos los jamás que están contaminados. vientos yomics de un enemigo localizado. Necesitas matar a los mil dardos. ¡Suscríbete al canal!